No lo dudes, tú y yo como empresarios nos enfrentamos al riesgo de perder lo que construimos durante décadas, los negocios que comenzamos o que comenzaron nuestros padres y abuelos. La democracia está en peligro y tú y yo tenemos la obligación de compartir este mensaje a cada uno de nuestros colaboradores. No votes por Morena, ya demostraron lo que son capaces de hacer con el poder absoluto. Para ellos, el sector empresarial es su enemigo. Junta a todos tus colaboradores ya, explícales por qué es momento de sumarse en contra de Morena. Los están tratando de engañar. Van hasta sus casas a decirles que si no votan por ellos, algunos apoyos que les dan o les prometen están en riesgo. Diles tú que el riesgo más grande que existe para el país es que la empresa donde trabajan puede cerrarse si Morena gana en esta elección. No los dejes salirse con la suya. Junta a tu gente y convéncela de votar por quien sea, menos por Morena o sus partidos aliados. Tenemos una obligación. Despierta empresario, hazlo. Mañana puede ser demasiado tarde. Empresarios Unidos por México.